De acuerdo, de acuerdo. Parte número 34 de Assassin's Creed. Lanzas rotas. Puerta. ¡Uh! ¡Goso Tsushima! ¡Juegazo! A ver... ¡Uy! Una grita. ¡Qué raro! Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor. Habrá un modo. ¿Qué es esto? La... La tumba. La tumba de Alejandro. Estábamos más delgados. A ver, ¿sigo jugando con la reina? Así es. ¡Oh, naya! ¡Ah! ¡El 100%! ¡Uf! Eso es de ritmo, eh. ¡Ojo! A ver... ¿Cómo era para sumergirme? Vamos... ¡Ah! Vamos... 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 ¡Oh, beans! ¡Sí! Vamos... Vamos,ğlika! Vamos... ¡Ah! Vamos... Vamos... ¡Vamos! Vamos... Vamos... Llegamos a la tumba Llegamos a la tumba de Alejandro Alejandro fue enterrado en Alejandría No me puedo acordar bien Tendré que revisar después La tumba Increíble Espero que me prepares un sarcófago para ti Tengo pensado pasarme el juego con el Eh... Fundoshi Dicen que este sarcófago está repleto de miel Que ayuda a conservar el cara Miel Es increíble Prométeme que me enterrarás con mi espada Para poder protegerme en el campo de juncos Prometido Estas inscripciones de aquí abajo Hablan de Siwa La cámara Y el cetro que sostiene Alejandro Amón de pie en un bosque Donde una esfera con dibujos se une a su cetro De hombre a rey De rey a dios Una esfera con dibujos El fruto ¿Qué dijiste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro Le encantan esas cosas Deberíamos dejar entrar al resto Voy a seguir mirando por aquí Hay inscripciones en las paredes Bien Veamos si podemos abrir la puerta Eh... Yo creo que... O sea... Por lo menos Del palo de los juegos así Estilo Samurai Como Gozo Tsushima Entre otros Creo que el más complicado Para mí de pasarme Sería el Sekiro Con todos los trophies No sé por qué Sería el mayor problema El Sekiro Me pregunto cuándo dejará la reina De impresionar a César Para impresionarnos a nosotros Todos queremos lo mismo Dale tiempo Es cierto 30 años Mi César Atraparon a nuestros emisarios En el campamento al sur de Alejandría Los soldados comentan Lo hostil del entorno ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia Los soldados griegos Pueden pasar más desapercibidos Dejadlo en nuestras manos Mi reina Flavio Flavio Ven Mira Encontramos al rey No va a ser sencillo Ocuparse de toda la guarnición Puede que no tenga que hacerlo Alguna baja calculada Y una presencia imperceptible Darán mejores resultados Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo Quisiera hacerlo contigo Distraeré a los soldados con una pelea Buena idea Yo iré a por los emisarios Ok Esto va a ser interesante No puedo negarlo Es que me gusta la historia Entonces me parece curioso Según recuerdo En la época de Alejandro Magno Es cierto A sus 30 años Ya tenía un ejército Que le alcanzaba Hasta donde le daba la vista El tipo Literalmente Estuvo en guerra Con 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 los persas Durante Décadas Movió cielo y tierra Para expandir sus dominios Se casó con Seis mujeres diferentes Para tener hijos De las distintas regiones Y Si no mal me acuerdo Era Había sido formado Como En parte Por un erudito Muy famoso O sea Que el conocimiento Que tenía Abarcaba a millares Era un hombre Que pensaba Que unificando el mundo Bajo un solo reino O sea Tenía esa obsesión Él quería unificar Todas las tierras Posibles Bajo un Bajo un solo mandato Bajo una Bajo una sola bandera Por decirlo así Que en términos simples No pasaría de una dictadura Hoy en día Pero Para la época El tipo luchaba Con dientes y garras Por todos lados Y me hizo acá Los tobillos Otra vez Si me ven Me atacarán Una baja controlada Pero yo Maldición Maldición Hay que seguir Ahí está Ahí está Bueno Bueno Al menos Alertas No tocaron Que alguien le maten ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Hay una idea de que tendrán que tomar el pan, ¡no te lo llevo! ¡No te lo he jejeado,ITO! ¿Cuántas cabezas he de cortar, para que César entienda si es inútil? El escorpión Pontino Que cagada Van a atacar a la El escorpión El tema es cómo me lo llevo Si está cagado Necesito un caballo Aguanta aquí, amigo No puedes escapar Venga, amigo Hora de irse Te voy a destripar Caballo No, no, no Caballo ¡Alto! 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 No, 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 no. No deberían ignorarnos. Las revueltas van a despegar. Dios, esto... Se complicó de la nada, de la nada. Con ciudadanos, debemos tomar las armas. Me dirijo al Serapé. La oración es la última esperanza. Listo. Tengo al hombre. Tengo al hombre. Dios, qué complicado que se ha vuelto esto, carajo. No, si la situación se va a la mierda. Literalmente. Como predí, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así, mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya, si ves a mi hermano, ¿quién estoy? Esto se ha complicado de golpe, ojo. Parecía cualquier cosa y nada que ver. De repente, se armó alta fiesta. Huele a guerra. Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Ok. No me esperaba esto, eh. Uy, qué despelote. Cuidado ahora. Eso está protegido. ¿Protegido cómo? De sincronización. ¡Ah, la mierda! No puedo nadar. No puedo nadar. Me cague ahogando, Dios mío. Voy al baile. ¡Qué malo ya! Me cague ahogando. No puedo nadar. Todavía no. No podía nadar. Gracias. Ok. ¿Por dónde voy? ¡Uf! ¡Papá, eh! ¡Ojo! Esto está intensito, eh. Estamos ahí al borde del... ¡Gracias! No, no, no. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Mueve, alguien aplaste a ese loto. ¿Cómo ha llegado aquí? Mátala para poder encargarnos del problema real, los Malaquia Romanos. ¡No puedes escapar de mí! Llegué, me tuve que escapar, no tenía el nivel para pelear con ellos. Me pareció ir a un escarabajo trepado. Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la Orden de los Antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido fuertemente más ordinaria. ¡Este faro es de Ptolomeo! ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Listo, pusimos el polvo. ¡Horza, ¿cómo has matado a mi capitán? ¡No! Desperte como a las 5 o 6 Pero nada, me voy a dormir Quizá me delante Desperte a las 5 o a las 6 Andá descansada pero También, o sea, tenés que fijarte Capaz que tenés el sueño muy laxo Por eso se te cambia tanto Capaz que con solo dormir un par de horitas Ya estás a full A mí me solía pasar Dios, qué locura esto, o sea Pedazo de locura Lo que está sucediendo ahora, carajo Se armó la pez Los tolemaicos rompen nuestras filas No Aguardemos hasta la señal No me creo que confiaras a una mujer Una empresa tan importante ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César Ahí está Así sea Vamos Al campo de combate Medgay, cubre la retirada Muchos sudaron de Aya Y todos murieron por su mano Todo lo peor a que no le haya pasado A la mierda Fuera de ahí Agárrate A la izquierda O estás a la altura de tu leyenda con el arco O estamos perdidos Tú sigue conduciendo Yo los mantendré a raya Así no se habla de unos compatriotas Quien traiciona a nuestro pueblo No es mi compatriota ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Y me quedo sin batería encima ¡Adiós! Me quedo sin batería Espero no averiguarlo ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Estamos mejor! ¡Lucharemos! ¡Prepárate Cesar! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen de Egipcio! ¡Pero cómo quieres que lo... ¡Dios mío! ¡Cómo peleó con un elefante! ¡Dios mío! ¡Es más! No sé de... No sé por qué mierda De dónde mierda Salió un elefante Sí, estos son más locos que la mía. ¡Vale ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos partidos. Tú sigue conduciendo. Yo los mantendré a raya. Así no se habla de unos compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota. ¡Hay muchos detrás de nosotros! ¡Hay muchos detrás de nosotros! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? ¡Espero no averiguarlo! ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápido! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Puto elefante! ¡Sí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Guerra y munición! ¡Un placer, Vajek! ¡Derribamos a un elefante! ¡Cuatro veces más grandes! ¡Escribirán poemas, Vajek! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! ¡Madre mía la contentia! Yo estoy preocupado por allá, porque... Pregunto qué le habrá pasado. Delta del Nilo, tres días después... ¡A la pelota que han inventado en guerra! Bueno, ahí ya está viva, bien. ¡A la pelota! ¡El frente mide tres estadios! ¡Según los especulatores, Potino va a cargar! ¡Distrae a los soldados, César! ¡Yo me encargo de Potino! ¡Ad victorio! ¡A la pelota! ¡Qué locura, vamos a ver! ¡Qué locura! Porque al final nos quedaron dos ocultos. No sé si este es el final final. ¡Mata a Potino! A ver, déjame ver una cosa. Objetivos, entonces, el escorpión y el chacal. Septimus y Potino. Quedan estos dos. A ver... Equipo... ¿Quién me han dado cosas nuevas? Dios, que tengo arcos para reciclar, pero de aquí a la China, eh. Este también me quedan... Joder, no me quedaba mucho para acoso. Lo que pasa es que mejorar al legendario todo el equipo es un proceso. Un minuto. Un minuto. ¿En qué área estoy...? ¡Oh, demonios! Espero que no me toque hacer lo del elefante como lo del elefante de acá. ¡Sí! Lo del elefante. Esta es Chuburta. Tiene muchas ganas de conocerte. ¡Potino! Pronto estarás en la búa. ¡Prepárate ya! ¡Vamos, Chuburta! ¡A lo carga! Los dioses me han confiado vuestra muerte. ¡No! ¡No eres así que un poquito en un gran plan! ¡Oh, cómo me gustaría que pudieses verte desde este ámbito! ¡Pues! ¡Aún puedes terminar con esto! ¡Ahorrrate los combates! ¡Una cagada que nunca estuve en un arco venenoso! ¡Uf! ¿Mate a Potino? Sí, mate a Potino. Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino. Vas a ser juzgado. ¡Se excedieron en Siwa! ¡Ya lo sé! ¡Yo solo quería paz en Egipto! ¡Pues deja mucho que desear! ¡Es inevitable! ¡Toda ley lo hace! ¡Mis disculpas, Bayek de Siwa! ¡Parece que ya he pagado el precio! ¡Ahora debes darle la gloria! ¡No queda ninguna gloria en Egipto! Ok, no me esperaba esa vuelta. Bueno, Potino ha muerto. Me queda el tal Santino. Santinus, Santinus... El maldito Eunuco ha muerto. Bien. Los especulatores han dado con Septimus. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites. Pero dicen que haya encontrado el resto del Rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Ok, de acuerdo. A ver. ¿Me dieron alguna arma o algo? No, de acaso. Habilidades. Tengo un punto. Podríamos mejorar Maestro Casado. Mejorar todos los atrips va a ser complicado, la verdad. Por lo menos está aquí al lado. No es que haya sido lejos. Pero me sorprende. Bueno, si esto llega a ser el final del juego. Fue bastante cortito. No me quejo. 30 episodios está muy bien. Pero aún queda un montón de contenido. Y tengo dos DLCs para hacer. Así que... ¿Aquí está cubierto de esto? ¿Tú? 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 ¿Aquí está? Aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. Valle de Sipa. Por fin luchamos. ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius. Muy pronto estarás en la Duat. ¡Dios! ¿Sí lo duerme? No, no lo duerme. ¡Vas a morir, idiota! Imaginaba a los reptiáicos más pobres. Normal que con tu perro de un país tan rápido. ¡Tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! ¡Gracias, señor! ¡Te enfrentas a un juicio, Septimius! ¡Llamas a esto, ataque! ¡Ten! ¡Uf! ¡Se murió! ¡Guau! ¡Matamos a Septimius tan fácil! Bueno, es cierto, en el nivel 36 ya, y él era 31. Me echabas de menos. ¡Alto, Valle! Septimius, el romano, será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡Llamas a Crease! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡El faraón ha muerto! ¡El faraón ha muerto! Otro gato más. ¡Ay, carajo, eh! ¡Pedazo! ¡Pedazo de locura, eh! ¡Pedazo de locura! Pero acá no debe haber acabado para nada. A ver, ¿a dónde iremos a parar? Ese es el tema. Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. ¡Hijo de puta! Le perdonó la vida a la puta madre. ¡Mirá vos! Ahora resulta que Cleopatra seguramente va a ser miembro de los Ocultos junto con César y el pelotudo de Septimius. Septimius creo que era, si no me equivoco, ¿no? Lo que pasa al fin, ¿sabes? El mismo día, Alejandría, Distrito Popular. Dáis la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Haya. ¿Lo sientes? ¡Se lo dimos todo! ¡Le dimos la maldita corona! ¡Y ahora le defiende! ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine, Cleopatra. ¡El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado! ¡Haremos cuanto haga falta para matarlo! ¿Lo entiendes? César es culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. ¡Al infierno con César! ¡El pacto lo hice con Cleopatra! ¡Dame tiempo, Haya! ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. ¡Traidor! ¡Tantas palabras y no sé qué decir! ¡Cleopatra fue corrompida por Roma! ¡Y nos ha traicionado! ¡Corderemos, Conejito! ¡La orden es más fuerte ahora! ¡Tiene a Roma! ¡Cleopatra fue corrompida por Roma! ¡Cleopatra fue corrompida por Roma! ¡Basta! ¡Parad! ¡Me equivoqué! ¡Es culpa mía! Cuando murió mi hijo, respondí con ira... ...y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? ¡Nosotros! ¡Algo ha sido reconocido! ¡Algo ha sido reconocido! ¡Algo que empieza ya! ¡Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo! ¡Por pequeña que sea! ¡Esta hermandad es la esperanza! ¡Y no necesitamos ninguna corona! ¡Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo! ¡Nos unirán! Y prometo... ...que para todos los hijos de Egipto... ...voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Con una Australia... Por Uma... ¡Por la Hermandad! ¡Por Stuff! ¡Es cierto! Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. ¡Uf! ¡Mamma mia! Estamos en Alejandría. Vamos a hablar con ella. A ver, ¿de cuánta es la mención ahora? Treinta y uno. A ver, bien. Por lo menos estamos igual. Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Entrémonos en lo más inmediato. ¿Qué es lo que? Al final él quiere destruir a los ocultos pero se convierte en el padre de los ocultos. De los nuevos ocultos que sería la hermandad. El nacimiento del credo de asesinos. Que mata por favor del pueblo. No, no, no. La tumba de Alejandro Magno. Esto va a ser difícil. Mejor no llamar la atención por aquí. ¿Qué nos queda, Payek? Dime una sola cosa que nos quede. A ver, vamos a ver si no hay peligro. Hay algunos soldados, pero son bastante de bajo rango, así que no creo que haya problema. ¿Qué? Ah... ¿Tenemos que evitar que nos vean? ¿Creeis que me vais a detener con eso? ¿Apoloboro? Hay que salir de aquí. Sé prudente. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. ¡Suigeros! No tendrías que querrís... ¡Apolo! ¡Apolo! Vinieron aquí, me quitaron el orbe, para Sigua, vaya allá, vuestro pueblo peligra, id ya, que cagada, pobre chico, pobre Apolodoro, Buen viaje, Apolodoro, a la casa de Ades. Vaya complicación, che. Dios, qué horror. A ver, echemos un vistazo, van a la tumba. Oh, no. Oh, no. De acuerdo. ¡Que raro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Me estás diciendo que el objetivo principal... O sea, Flavio... El hermano de... El amigo y general de... César... ¡Hala pelota! ¡Yo no me esperaba ese... ¡Girito! Para nada me esperaba ese giro Era Flavio todo el rato Trajo a César y a los romanos aquí Para conseguir el poder Nos fiamos de él Hicimos mal Bien, vamos a ver Si podemos trepar Qué locura, por Dios Cosa más extraña, la verdad Los dejaron, pero... Están como tuyidos Vamos a ver si lo podemos atraer Lo matamos ahí nomás Joder Órale Critical Eats Cosa La tumba? Ahí está el champán. Adiós. Ya los pilaquita y son una cagada. No me pueden hacer nada. La cámara está bien quieto. Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. Están huyendo. Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. ¿Es un sueño? Hemos entrado en la DUAD. La DUAD es un mapa del mundo. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Vayek. Vayek. Es Hitzedad. ¿Su hermano? Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Adelante, Vayek. Estoy contigo. Jepcefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemu! Esposo mío. Acabaremos con esto. Encontraste al pobre Jepcefa. Encontraste al pobre Jepcefa. Panecerle. Ví lo que pasó. Fue horrible. No me digas, ¡usó el fruto! ¡Y los bravos entraron en la cámara! Septimius y Flavio Tenían objetos que la abrieron milagrosamente Jefcefa quiso pararlo Pero fue el relojido Entraron allí Y surgió un fuego azul Yo traté de escapar La aldea entera Perdió el juicio Y se desplomó Han destruido Siwa Hay que poner fin a esto Vajek, allá Las oraciones de todo un pueblo Os acompañan Daremos descanso a Jefcefa Después Buscaremos justicia Joder No esperaba que se pusiera Tan intensito de golpe Dios mío Que locura O sea que estamos en el final Ya directamente Joder Lo único Me quedan los dos DLC todavía Para sacar contenido Pero no me esperaba Que se acabara tan pronto Escucho la verdad Que vengan los embalsamadores Rezamos para que Anubis Acepte este adorno Que sustituye a su corazón Y que Jefcefa Pueda caminar libre En el campo de juncos Jefcefa Jefcefa Viejo amigo Jefcefa Jefcefa Siwa te necesita Jefcefa Añoro nuestras charlas Jefcefa Y la cerveza Uy perdón Abuela perdón Jefcefa Habría querido que tuvieras esto El arma que tanto apreciaba Es un honor Me dieron su arma Espada de Jefcefa Y es legendaria Es la tumba de Unos aldeanos atraparon a un legionario Para interrogarlo Flavio se dirige a Cirene Y Septimius a Alejandría Yo mataré a Flavio Hay una granja en la frontera de Cirene Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio En cuanto a mí Le arrancaré el corazón a Septimius Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos Quizá deberíamos aceptarlo Es duro No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti Pensaré en Gemu Y en todo lo que hemos perdido Yo también Mientras tanto Mataremos Adiós Allá Pobre No, 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 no No tiene... O sea, el pobre no tiene tregua Necesito de la necropolis Antes la teníamos siempre impecable Por respeto A ver, un minuto Un minuto Tengo equipo nuevo Vamos a ver A ver Tres cincuenta y cuatro Apenas cuatro puntos menos Uy, quemado Este incendia Ok, podríamos equipar esta Tiene la habilidad de quemar Adrenalina y golpear Probabilidad de crítico Miren, vamos a equiparnos esta Nada mal Nada mal ¿A dónde debo ir? Para el norte Oh, qué lindo Tengo un viaje Rápido aquí Me ahorro el quilombo Bueno, no voy a cortar grabación Vamos a mantener Porque las dudas Sea el final 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 Porque si es así Puede que Podamos concluir la historia Y arrancaríamos la otra semana Con los DLC Claro que previamente Farmearía Mejoraría mi equipo Me prepararía Y haríamos los dos DLC La verdad me gustó Estuvo lindo el juego O sea Lo sentí A pesar de El buen trabajo que tiene Porque me gusta Está muy bien trabajado No sé por qué Lo siento Que fue cortito O sea No sé Es que los aces Y que tienden a tirar Ese palo Dentro de todo Porque no podés Extender una historia Tanto tiempo Incluso ¡Ay, no! ¡Ah! Las piernas Qué suerte Que no me maté Por Dios Además de que No O sea ¿Cómo definirlo? El juego hace Muy bien El trabajo O sea De Volverte inmerso En la historia Egipto Sus deidades Las deidades De los romanos Las deidades Que compartían Los relatos Las épocas Los lugares O sea Todo hace que sea Entrañable O sea Los paisajes Los lugares Y realmente Se siente Que aquí Hubo trabajo De por medio Y dejaron Un poco de lado Tanta Pesadez Y pendejada De sacar Un Assassin's Creed Por año Y trabajar Un poco más En profundidad En un En uno Dos títulos Dos títulos Durante un tiempo O sea Por lo menos Con tres Cuatro Con la calidad De estudio Que tiene Ubisoft Que no es poca Porque creo que hay Cinco o seis ramos De Ubisoft Con que le metan Tres años De trabajo Tres años Cuatro de trabajo A cada juego Antes de sacarlo Perfecto ¿Podrá haber bugs? Seguro que va a haber bugs Pero no es El maldito fin Del mundo La granja Sirenica Lo único Vamos a ver Estamos a cien pasos Este sitio Está muy Vigilado Pero no tengo Enemigos a la vista Nada Está todo muy Raro Muy tranquilo Bueno Ay No me jodas Para Mereruja Te lo ruego Por lo más sagrado Perdonaré Para No soy tu enemigo Por dios ¿Qué pasó? Lo siento Es que Era tan dulce Una vez me ayudó A curar a un perro herido Que cayó en un cepo ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes En Siwa Busco al devorador De almas causante A Flavio ¿El procónsul? Ese sucio Saco de mierda Mató a mi hijo Arrasó mi pueblo Y ahora marcha Por tus tierras A la luz de Amonra Ven Soy Bayek de Siwa Revisemos la granja Busquemos supervivientes Praxila De esta tierra De locos Ok Praxila Estaban en su camino ¿A dónde tenemos que ir ahora? A ver Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengamos cuidado Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona La espada de Koso Órale Arde hijo de perra ¡Joder! 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 ¿Ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? ¿Abuela? Ah, no Otra mujer Nene ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león Escogieron a los fuertes Granjeros Mi hijo Cade Todos Luego vino él Ojos oscuros Parecía un cuervo Me dieron ganas de lanzarle piedras Llevaba algo dorado en las garras Lo mantuvo en alto Y graznaba mientras caían ante él Algunos por su madre Otros por sus seres queridos Contra natura Todos gritando Llorando Corriendo Muriendo ¿Cómo es Cap? Nadie se fija en Nene La vieja de los ojos nublados Pero yo en ellos sí No grité Me mordí la lengua hasta que me hice sangre Encontraremos a los hombres ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora Eso graznaban los capas rojas Me traerás a Cade de vuelta Lo haré Flavio también se llevó a mi hijo Llevemos a Nenet a mi carro Dios mío ¿Vas a seguir a Flavio? Pues sí Se supone que tengo que cazarlo Es el último de la cabeza de las serpientes Debo hacerlo ¿Por tu hijo? Por todos los hijos Debes echarlo mucho de menos Cada segundo, despierto o dormido Os volveréis a ver En el campo de juncos Eso espero ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí Cirene El refulgente pórtico de la conquista romana Está al norte Si Flavio está allí Lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca Bien Ahora qué pasará Cuando llegues a Cirene Busca a mi amigo Diocles Le confiaría mi vida Escucha El magistrado que escucha a los demandantes en el agora Dale esto Ojalá remita la locura en esta tierra Yo rezo porque encuentres justicia, Bayer Ok ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada Los rumores dicen que el general Agriba y Flavio se preparan para la guerra ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No No pararán si no intervengo Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre Al sur del templo de Asclepio Aunque allí ya tenemos bastantes problemas Os encontraré si puedo Dios, esto no se termina más Por Dios A ver Misiones El peso El peso final ¿Ahora dónde tenemos que ir? A ver A la Pueleuret Viajar al norte Bueno, por eso no tengo algunos puntos de águila cerca Gracias a la vida ¡Qué locura! No se termina más esto Pensé que podríamos acabar la historia Pero ni en pedo Parece que no Voy a alargar un poquito más Si llego hora y media corto Y bueno, dejaré el final para el próximo episodio Y daremos pie a los DLC Porque esto va a ser la arte Ah, ya que cortaré aquí Y grabaré con sucia Para ver el final Y dar una opinión de la parte